Soy Katerin Pluas y voy a contarles sobre las nubes de bebida de video crazier. Me gusta este video. Para muchos años, mujeres no han sido tratadas de hacer más de eso que la esposa de casa. Y este video nos muestra cómo estemos locos cuando queremos hacer algo y lo hacemos. Voy a mencionar tres ejemplos que son muy relevantes en este video sobre cuando empiezas a dormir. No puedes hacerlo. 1. Una mujer que trabaja como entrenador para hombres en la gran lección. 2. Una de las mujeres en el boxeo. 3. Una de las mujeres jugando el básquetbol. He visto que este video es una referencia para otras mujeres, para que no se sientan a liberar sus sueños y sus sueños para lograrlo. Incluso si nos dicen locos, debemos luchar hasta que nos vemos en el topo. Gracias.